Puedes encontrar un lago, hay un barco grandísimo que te hará sentir que estás en el océano Véngase, vámonos Hola que tal, bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro nuevo video Miren el día de hoy nos encontramos en Legoland California Este video va a ser un poquito diferente porque el otro día estaba viendo en línea lo de la inteligencia artificial A lo mejor ustedes han oído de esto, de la inteligencia artificial, de aplicaciones que han salido De que tú le preguntas una cosa y en segundos te da muchísima información Entonces este video lo vamos a hacer de esto El otro día yo a la inteligencia artificial le pregunté que me hiciera un blog, un escrito de Legoland Y me lo hizo como en 5 segundos y vamos a ver cuál fue la respuesta La respuesta fue esto Así que acompáñennos, bienvenidos a otro video, bienvenidos a Legoland Véngase, este video lo hizo la inteligencia artificial Véngase, vámonos Ya tenemos lo que nos dijo la inteligencia artificial Aquí está lo que escribió Vamos a ver lo primero que dice, dice Dice, hola a todos, estoy en Legoland Uno de los parques más temáticos y divertidos y emocionantes del mundo Dice, primero déjenme decirles que el parque simplemente es impresionante Hay tantas cosas que hacer y ver aquí Lo primero que nos da, dice Es una de las atracciones más favoritas del parque La montaña rusa del dragón Vamos para allá, aquí está todo, vean Este fue el primero que recomendó la inteligencia artificial Por algo lo recomendó porque hay una fila muy larga ahorita todavía El más recomendado que la inteligencia nos dio De que este sí lo tienen que hacer a fuerzas porque es el más chido Este ya está a otro nivel Bueno, nada más yo y Valerie nos vamos a subir aquí El otro niño más chico no quiso, mejor nos van a esperar abajo No creo que dejen grabar Nos van a quitar la cámara yo creo También puedes encontrar un lago Hay un barco grandísimo Que te hará sentir que estás en el océano Véngase, vámonos ¿De dónde sacarán todo eso? De la inteligencia artificial ¿Será puros estudios? ¿O será todo de Google? ¿O cómo será eso? Quiero entender ¿Cómo es de que sacan todas estas cosas? ¿O serán puros reviews? ¿O será? No sé qué será Pero pues todo tiene que estar en el internet Todo tiene que estar pues en el iCloud Allá arriba Y este es el ride que nos recomendó Oh si se da el sacudillón Como cuando vas en el agua Si alguien no ha estado en un barco Así se siente cuando da la vuelta Acabamos de salir de ahí del barco La verdad no dura ni un minuto yo creo Dura más uno en la línea Pero pues que esperan Es para el parque para niños de Pues niños chiquitos de 6, 7 años Y pues es divertido para ellos Cuando vengan Hagan reservaciones en la aplicación Y es más rápido chavos Es más rápido porque Si dura uno mucho ahí en la línea Y pues el ride es bien cortito Te hacen que te... No dejan grabar tampoco Para que no se te vaya a caer la cámara O al teléfono Pero pues ahí les grabamos Un poquillo afuera Así que vamos con otro ride Y vamos a seguir Que es lo que sigue Con la inteligencia artificial Que es lo que nos manda hacer Pero primero Voy a usar el baño Porque eso no me mandó Pero yo voy a usarlo ¿Dónde estaba el baño Tony? Aquí Voy a usar el baño Eso no me dijo que hiciera Pero se le olvidó ponerle eso Ahí en la inteligencia artificial Véngase vámonos Miren nos encontramos aquí En una ciudad de puros legos El paraíso para un niño Aquí te puedes pasar horas y horas Viendo todas estas figuras Estos monumentos de legos De bloques que hicieron Pues son muchas ciudades Está la ciudad de Nueva York Está la ciudad de San Francisco Y algunos como monumentos más Como emblemáticos Los pusieron Así que... ¡Wow! Miren simplemente esto que está aquí Es como una prisión Y esto que ven aquí así Son campos como de uvas ¡Wow! Por allá está atrás La estatua de la libertad Está la ciudad de Nueva York Y pues allá atrás Está La ciudad de San Francisco Estos son unos windmills ¡Wow! Miren también la inteligencia artificial Nos dice Que hay Una escuela Para enseñarte A manejar Te dan tu licencia Aquí está lo de Lo que me está diciendo Que haga La inteligencia artificial Miren se está moviendo Esta es la línea Prácticamente Pues es como siquiera Una licencia Pero para los niños De 6 años A 13 años Vamos a agarrarle La licencia Tiene su foto Que supuestamente Que vino a Legoland Y que hizo Un buen trabajo ¡Sí! ¡Tienes tu licencia ahora! ¡Buen provecho! Cabe recalcar Y apuntar Que la licencia Esta de aquí Casi está Al mismo precio De la de California Aquí cuesta 29 dólares Y la de California regular Como la que tenemos nosotros Cuesta 39 Nada más Para un dato Para curioso Un dato curioso Seguimos con la inteligencia artificial Y vamos a ver ¿Qué nos dice? Una de mis atracciones favoritas Es Algo de un helicóptero Dice Pero no solo Hay atracciones emocionantes Pero también Muchas actividades Como estas Oh, ahí están los helicópteros Vamos a subir Con la niña De la casa ¿Cuál es Valido? ¿Este? Sara se va a subir Sola Porque no nos quiso Acompañar Tiene una palanquita Para que te acomodes así Tiene Una palanca Para la derecha Y para la izquierda Como que te agarran allí Como que te quieren agarrar Y como que no te quieren agarrar Él sabe muy va a petar Se miró muy feo aquí en la cámara Miren ¿Sabían que también En este parque Puedes hacer reservaciones Como en los raites Como un decir Ahorita que vengo yo aquí En el barquito Tiene una aplicación Que se llama Pues Legoland Allí en la aplicación En el iPhone O en el Android Un decir Si vas a hacer un raite Donde hay mucha gente Como el de los carritos Que normalmente está ocupado Haces una reservación en línea Y mientras usas estos Nosotros hicimos una reservación Ahorita Para los carritos Como ya hay muchos Muchos niños Venimos a hacer Este raite primero Este es donde ando manejando Prácticamente Después de aquí Nos vamos a ir A hacer el otro El otro raite Y ya con una reservación Te dice el tiempo Te dice a que horas Más o menos Tienes que estar ahí Y pues ya tú Tú te tomas el tiempo O planeas tu plan Y te vas al Pues a seguirle Con los raites Esa es una opción buena Para que no compres El Fastpass Y así te evitas de Pues de pagar Un poquito más Un poquito extra Y pues nada más De contar tus tiempos Y te va a salir Todo bien chido Estamos tratando Como les dije La inteligencia artificial Este blog Es de la inteligencia artificial Para seguirlos Poniendo en contexto Yo sé que les he dicho Muchas veces Pero Está chido Está chido Eso de la inteligencia artificial Que les venía platicando Y esas aplicaciones Yo estaba viendo Un video de Casey Neista No sé si lo reconocen Un video Un este Un guy también Que hace muchos videos En Nueva York Y en Los Ángeles Últimamente estaba Este guy A la inteligencia artificial Le dijo Que quería hacer Un blog Que quería hacer Que escribiera un blog Y prácticamente La inteligencia artificial Le hizo el blog Le escribió todo Y él también lo repasó Y dije Está chido Vamos a preguntarle nosotros A esa inteligencia artificial A ver Qué es lo que nos sale Como ya tengo Como les digo Planeo venir aquí A Legoland Y pues salió eso Y nos puso el script Allí abajo Ahí lo voy a poner Para que lo vean Y pues es lo que estamos haciendo Disfruten de Legoland Disfruten de los chiquitines Ellos si se divierten Igual que yo Así que Vámonos Miren lo que es La mercadotecnia Y la inteligencia Y las formas De poner las cosas En un lugar Ya estamos de salida Estuvo bien chido Pero Al final De la salida Donde va a ser la salida Tienen una Una tienda Como que Para allí es la salida Y miren alrededor Miren nomás alrededor Para que los niños Se den vuelo aquí Wow Esta tienda Es de puros Legos Pero hay Muchisísima gente No se cuanto sea La espera De Pues para comprar Un juguete Están mas o menos Como a precio regular Poquito mas elevado Pues tienes que pasar Por aqui a fuerzas Tienes que Esta es la salida Esta a un lado De la salida Y pues Las fuerzas Lo hacen para que Los niños lleguen aqui Y pues compren algo La verdad Como les digo De la mercadotecnia Saben las estrategias Saben donde poner Las cosas Y pues Muy inteligentes Así que vamos a ver Que le compramos A los chiquitines Apenas entramos Entrando y ya agarro algo Agarro Ya agarro algo al niño Es como un tren Como el tren maya Que estan haciendo Y pues Muchisimas cosas Que tienen En esta tienda Nada mas que si Como les digo Hay muchisima gente Muchisisima Por ahi en la En la mañana Mire como En la aplicacion Me estaba diciendo Sandra Que en la aplicacion Dice que Para comprar Te recomiendan Que compres En la mañana Porque ahorita Pues esta asi Mucha gente So es mejor Cuando vengas Compra lo que vayas A comprar en la mañana Un juguete O algo Un recuerdo Y pues no va a haber Mucha gente Como ahorita Cierran a las 6 de la tarde Todo el parque Y son las 5 20 5 y media Y pues toda la gente Quiere comprar su regalo Y todo Y ya esta muy lleno A ver si alcanzamos a salir Vamos a hacer linea Porque Mire la linea Ahi esta La vuelta por este lado La vuelta por aca Y pues hay mucha gente Mucha Parece como si fuera El viernes negro El Black Friday Hay mucha gente Ya me estoy engentando Sandra Vámonos 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 Ya Nos vámonos Vamos Vámonos Vámonos